Aquí vemos un hombre corriendo con todos sus músculos, tal y como se ve aquí, con toda su musculatura, como se ve, en la forma esqueletica igual, aquí lo tenemos, ahí está. El hombre con toda su musculatura plastinada, así como lo han hecho los expertos que han creado este museo de bodywork, que se pasea por todo el mundo y sigue sorprendiendo. Está muy bien hecho, muy bien logrado, mirenlo, ahí está. Aquí, aquí está, el hombre corriendo y su musculatura tal cual.